La comunidad también nos acompaña, así que ha habido mucho trabajo de ustedes y a su disposición para lo que requieran. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Los explosivos también que los van a acompañar a la actividad que tenemos desde el día de ayer, está coordonada el área y está con seguridad tanto de la Policía Nacional como de la República. Y ahí al lado queda la Vulcano, ahí queda la base de la 500 metros. Van a estar pendiente de él. ¡Gracias!